Alexa, Simón dice Hola, soy Beto Pasillas y bienvenido a un nuevo video Hola, soy Beto Pasillas y bienvenido a un nuevo video ¡Eso! ¡Muy bien! Y así es Ok, te cuento En los últimos días he estado experimentando con cosas innovadoras y tecnológicas dentro de la casa Y como yo sé que a ti te encanta que te muestre cómo es que he hecho de esta casa mi hogar Y cómo le he estado cambiando y todas esas cosas Pues me gustaría compartir contigo cómo es que poco a poco he estado haciendo esta casa inteligente Y en el video del día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo es que puedes volver tu hogar smart como yo lo hice Pero para eso tenemos que viajar al pasado para que te muestre cómo es que empezó esta historia Ponte el cinturón porque en 3, 2, 1, nos vamos No sé si recuerdas pero en mi cumpleaños uno de mis regalos de cumpleaños fue este eco show que está aquí Es una completa belleza Y la verdad es que mi vida ha sido más divertida y mucho más inteligente Pero espérate porque te voy a enseñar lo que me acaba de llegar justo ¡Uf! 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 ¡Mira nada más esta belleza! Me llegó un eco doc, un smart plug y un foco Philips Hue que se controla inalámbricamente y es compatible con Alexa ¡Claro que sí! Te juro que estoy muy, muy emocionado No llevo mucho tiempo viviendo en este hogar y juntos lo hemos estado llenando y decorando Pero prepárate porque ahora sí esto va a otro nivel Porque el futuro ha llegado, amigos míos Y es momento de vivir una vida inteligente Así que, pues bueno, hagamos de este hogar uno inteligente Así que primero te voy a enseñar cómo hice la configuración de mi eco doc Ok, acompáñame, acompáñame La verdad es que es muy fácil, solamente conéctalo Espera a que la luz LED se ilumine en naranja y Alexa te diga que ya puedes empezar Hola, vamos a empezar Baja la aplicación de Alexa en tu celular y sigue las instrucciones Y listo, ya que todo está configurado, quiero que Alexa haga un perfil mío, que me conozca Que sepa quién soy cuando le hablo, así que quiero que aprenda mi voz Y esto lo puedo hacer de dos formas, pidiéndolo directamente o desde la configuración Luego vas a mi perfil y luego a vos O bien, solo diciendo, Alexa, aprende mi voz Una vez que aprenda tu voz, podré llamarte por tu nombre Diferenciarte de las otras personas que usan los dispositivos eco con los que hablas Y personalizar las funciones para ti En primer lugar, voy a necesitar tu nombre Encontré varios en esta cuenta Di sí si escuchas el tuyo ¿Eres Beto? Así es Para aprender tu voz, te pediré que digas cuatro frases para crear un perfil de voz Tu voz se almacenará en la nube hasta que la elimines en la app Ahora, solo debes repetir después de mí Prepárate, vamos a comenzar Primero, digamos Alexa, ¿qué temperatura hace afuera? Alexa, ¿qué temperatura hace afuera? Siguiente Alexa, pon música Alexa, pon música Muy bien, ahora prueba Alexa, apaga la luz Alexa, apaga la luz Y una más Alexa, añade leche a mi lista de compras Alexa, añade leche a mi lista de compras Muy bien, ya puedes salir Beto, es genial ponerle un nombre a tu voz Envía información de tu perfil de voz a la app de Alexa Y si alguna otra persona quiere que estos dispositivos la reconozcan Recuérdale que diga Alexa, aprende mi voz Gracias Ahora hay que probarla Alexa, ¿quién soy yo? Estoy hablando con Beto Esta es la cuenta de José Muy bien Y ahora sí, ya que mi nuevo cómplice y yo estamos alineados Viene lo interesante ¿Cómo hacer tu hogar inteligente? La verdad es que puede sonar muy complicado Pero fue muy, muy fácil Así que vamos a empezar con un shot de energía ¿Qué tal si nos tomamos un café? Solo debemos conectarlo a la luz y conectar la cafetera a esta Nos vamos a la app, seleccionamos dispositivos Luego en icono de más Luego agregar dispositivo Y después vamos a seleccionar enchufe Amazon y listo O pídanle a Alexa que los busque Alexa, descubre mis dispositivos Alexa lo encontrará y te avisará cuando ya esté configurado Chécate esto Alexa, enciende la cafetera Muy bien ¡Upa! ¿Escuchas eso? Es el elixir de la vida ¿Qué se necesita para que todos los días Alexa me ayude a preparar el café? Solamente un Smart Vlog Este pequeño dispositivo es súper práctico Porque puedes hacer inteligente todos los electrodomésticos Que se enciendan con un botón on off O solo al conectarlos a la luz Como es mi cafetera Además la puedo programar para que se encienda a cierta hora Y mi café esté listo Todos los días Uy, caliente pero muy bueno Y ahora vayamos por la luz Para que cuando ya esté aquí en la cama Y se me haya olvidado apagar la lámpara No tenga que volver a levantarme Seguro te ha pasado alguna vez en la vida Y bueno, voy a poner mi foco aquí en esta lámpara Aquí en mi habitación Colocamos el foco Nos vamos a la aplicación Y hacemos los mismos pasos que hace un momento Solo que ahora seleccionamos foco Luego Philips Hue Luego seleccionamos detectar dispositivos Y listo Alexa lo encontrará y te avisará cuando ya esté configurado Recuerda que esto también lo puedes hacer Simplemente conectando el foco Y diciendo Alexa encuentra mis dispositivos Ahora chécate Vamos a probarlo Alexa Enciende lámpara Muy bien ¡Epa! Esto lo puede hacer con todos Los dispositivos de casa inteligente Que sean compatibles con Alexa Y ahora con esta luz calida Se siente un ambiente Bien relajado Uff Pues ahora sí amigos Este video ha llegado a su fin Me encantó descubrir todo lo que puedo hacer Con mis dispositivos de casa inteligente Y con Alexa Ahora sí Mi casa es mucho más inteligente Y antes de dormir Hay que poner la alarma Alexa Despiértame a las 8 am Alarma puesta mañana a las 8 de la mañana ¿Quieres que ponga esta alarma para los días entre semana? Sí Alarma puesta para los días entre semana a las 8 de la mañana Buena hora, buena hora Gracias Y les voy a dar un tip extra Para que su casa realmente parezca el futuro En la aplicación Seleccionen rutinas Para configurar una serie de acciones Que ocurrirán y orquestará Alexa Cuando ustedes digan algo O de una hora Por ejemplo Alexa Buenas noches Buenas noches Disfruta tu descanso rejuvenecedor Y no que lo necesites Mañana en el calendario tienes Cumpleaños de Paco Wow Alexa Apaga la lámpara Muy bien Y ahora sí Muchas gracias por ver este video En los comentarios Por favor cuéntame Si tú ya tienes a Echo y Alexa en tu vida Y cuéntame Qué has hecho con ellos Me encantará leerte Y sacar más ideas Pues eso es todo Muchas gracias Y adiós Nos vemos muy muy pronto Suscríbete a este canal Adiós Gracias por ver el video